El Valle de la Margarita La Natividad de la Virgen María Hay que orar el rosario como dijo el padre Tenemos que rezar hoy el santo rosario obligatorio Más tarde nos vamos a reunir en el coro A hacer el santo rosario Cada vez un peinado distinto En cada vlog Y aquí grabando un saludo cariñoso para todos ustedes La gente que quería aparecer en el video Un saludo por ahí al pana Luis Estamos ahorita de camino A la desayunación Del Valle Luego de desayunar Fuimos hasta donde estaba nuestro padre Samael Para dirigirnos con él hasta la gobernación Sitio en el cual se iba a realizar Una bendición especial Por este día tan especial Agradecemos a todos que se acerquen Para dar inicio A esta bendición especial En este día especial De honor a nuestra madre del cielo La Virgen En la vocación de nuestra señora Del Valle Patrona del oriente De nuestro país María que quiere dar Un pequeño Unas pequeñas palabras Ahorita no Ahorita no Y de todo lo que ha muerto En tu misericordia Admítenos a contemplar La luz de tu rostro Bueno Acabamos de terminar La segunda función Del día de hoy Y más tarde Continuamos Estamos cansados Pero para adelante Con la Virgen María Con la tercera edición Este día De la Virgen del Valle Bueno Ahora vamos de camino A El transporte personal Salieron de los roques Un primero Me he golpeado como una miria A Victoria Victoria ¿Cuáles son tus primeras impresiones Al lado de José Antonio Para la misa De la Virgen del Valle? Ya a las 5 de la tarde Inició la misa Luego de la misa Tuvimos que ir directo Hasta la parte Del frente de la catedral Donde había una tarima Y teníamos que cantar Desde que saliera La imagen de la Virgen Hasta su retorno Aquí está Hillary Un saludo a Hillary Por ahí el señor Leonardo De fondo ¡Hey! ¡Hey! ¡Saludo a la cámara! ¡Épale! Acaba de salir ya El recorrido De la imagen de la Virgen del Valle Y estamos acá Esperando a que retornen nuevamente A la catedral Para seguir avanzando En este momento Estamos detrás de Tarima La Virgen Todavía sigue en el recorrido En la procesión Y dentro de unos cuantos minutos Viene Son las 7 y 2 de la noche La cosa es que A nivel del coro Hemos estado desde la mañana Bueno, yo estuve desde la mañana Con varios de los muchachos Pero yo he gustado María y Luis Que estuvimos desde la mañana Cantando en distintas misas Como logran apreciar La cantidad de personas Es increíble Allí pueden observar A todos los muchachos Cansados Sobre todo este pana Por aquí Está por allá Diego Está por allá Sira Santiago Seguido el hermano de Diego Y los muchachos Descansando la voz Saludos a Valeria Por allá ¿Cuál TikTok será ese? Dios mío Bueno, sabrá ella Por ahí tenemos a María Por ahí tenemos a Gustavo A Luis Y bueno Esperando a que llegue Madre María Bajo de la Advocación De la Virgen del Valle Increíblemente Luego de haber dicho esto Llegó la imagen De la Virgen del Valle Seguido Pudimos realizar el concierto Eran solamente dos canciones Pero eran las canciones necesarias Hoy tenemos a nuestro hermano Gustavo Luego de una larga jornada Todo el día Hermanos Algunas palabras para la comunidad Bueno, así es Como dice el Padre No estamos huérfanos de Madre Y nuestra Madre María del Cielo Es la que nos da la fuerza Para estar aquí Desde las 4 de la mañana Activos Tempranito Limpiando Ayudando Cargando Barriendo Barriendo Ayudando aquí Claro que sí Ensayando con el coro Estamos haciendo de todo Por nuestra Madre del Cielo La Virgen María Y que más Que ella pues Nos bendice Y nos da la fuerza Para seguir aquí Y bueno, allá afuera sigue el homenaje Vamos a estar allá afuera ahorita También compartiendo con la gente Y siguiendo la Y van a picar la torta Exacto Van a picar la torta Van a cantar el cumpleaños Y allá afuera vamos a estar Y así termina el día Un día bastante movido De muchas enseñanzas Muchos datos Acerca de nuestra Madre Sin duda alguna Esta es una de las advocaciones marianas Más hermosas que existen Siempre doy gracias a Dios Por permitirme vivir Cada uno de estos encuentros Y pues Ya con este tema De los vlogs Creo que puedo Llevar el mensaje A todas las personas Que presencialmente No pueden estar En este tipo de peregrinaciones Pero que sin duda Su corazón y su espíritu Están siempre en ellos Ya a las 9 de la noche Hubo un pequeño espectáculo De fuegos artificiales Y con esto Despedimos El día de Nuestra Señora del Valle